muy buenas noches la segunda ola de la pandemia dispara la cifra de contagios hay quien ya habla de una transmisión comunitaria irrefrenable por culpa de los positivos asintomáticos que no respetan la cuarentena que no respetan a sus semejantes que no se respetan a sí mismos que no se aíslan aunque hayan estado en contacto con un contagiado confirmado ocurría en el brote detectado en las últimas horas en el hospital san juan de la cruz de úbeda 12 contagios que habrían tenido su origen al parecer en un hombre que pese a haber tenido contacto con un positivo confirmado y teniendo ya programada su pcr unas horas después visitó ni corto ni perezoso a su padre y responsablemente en el centro hospitalario donde había sido sometido a una intervención quirúrgica resultado brote en la planta de cirugía moraleja sin responsabilidad individual estamos todos perdidos como en jaén capital uno de los puntos de la provincia con mayor tasa de contagios planificaron un cribado masivo citaron a más de un millar y acudieron a realizarse la prueba menos de la mitad de pena el nuevo estado de alarma aprobado el domingo incorpora toque de queda nocturno en todo el país hasta el lunes 9 de noviembre de 11 de la noche a 6 de la mañana podría ampliarse arriba o abajo luego cada comunidad autónoma tendrá cobertura legal paraguas jurídico para modular la adopción de las medidas restrictivas en materia de movilidad y aforos más adecuadas al momento de la pandemia en su territorio se cerrará perimetralmente andalucía como ocurre ya con otras comunidades autónomas del país se fastidiará el puente turístico de todos los santos lo peor es el incremento de la presión asistencial 228 ingresados ya en los hospitales de la provincia de jaén 28 de los cuales están en uci 10 más en las últimas 24 horas tres nuevos fallecidos el hospital san juan de la cruz que iba mejor que el resto ya padece esa tensión ese incremento exponencial duplicando los ingresos en apenas 10 días en este momento 53 hospitalizados por kobe 19 en el san juan de la cruz 8 de ellos en uci nuevas medidas adoptadas tras la reunión esta mañana del plan de emergencia municipal de úbeda indicaciones a terrazas persecución de fiestas clandestinas de halloween mayor desinfección de calles y más controles policiales para que se respeten los horarios del toque de queda 7.500 casos activos en la provincia 253 de ellos en úbeda 244 en baeza con casi 20.000 habitantes menos la preocupación va por barrios y por ciudades úbeda dispondrá del mayor albergue de temporeros de la campaña de aceituna 80 plazas en la antigua renal por cierto la consejería de agricultura de la junta informa que ya está disponible una página para notificar la relación de trabajadores empleados en cada tajo a efectos de su control y de la realización de los test previos la dirección es la siguiente tomar nota declaración responsable trabajadores agrícolas de campaña a efectos de realización de pruebas médicas para la detección del kobe 19 el pasacalles en la radiotelevisión uvetense martes 27 de octubre v da del nuevo estado de alarma al puente de todos los santos el cementerio el albergue en la antigua renal y la que se avecina con la aceituna hoy con la participación de tres fijos nuestro grupo de tertulianos de con tertulios josé ramón lópez agulló josé maría garcía y antonio garcía lorente pasen y vean ah ah bien pues según una juventud que está ahí en el alma cómo estás viviendo antonio la la pandemia esto está siendo realmente extenuante pensábamos que la crisis del ladrillo de 2008 iba a acabar con nosotros después dijimos si no acabamos con esto no han acabado con nosotros va a ser imposible otra cosa llegó la pandemia la primera fase de este el mes de marzo salimos el 21 de junio dijimos ahora ya nadie va a poder con nosotros esto es imposible somos inmortales porque los que han caído por desgracia ya no pueden recuperarse y ahora llega esta segunda fase que no por advertida es más jodida o menos jodida mejor dicho pues la verdad que muy preocupado muy preocupado porque creo que que llevamos ya muchos meses con con el tema de la la pandemia y sinceramente creo que no hemos aprendido quiero decir que la experiencia no nos ha servido de mucho porque es cierto que en su momento había unas tasas unos niveles se tomaron unas medidas que serían acertado o no pero de algunos resultados y y y ahora vivimos una segunda ola en la que sinceramente creo que se están tomando medidas bueno creo que no se están tomando medidas creo que se están echando balones fuera por 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 todas partes nadie quiere asumir el 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 no quiere coger el toro por los cuernos y se apela a la responsabilidad y la responsabilidad individual de cada uno ya se ha demostrado que pues que que no funciona que cuando se han tomado medidas cuando sean en en espacio en circunstancias en eventos eh pues no hay contagio ahí tenemos el ejemplo de los colegios que decíamos ah cuando hablo los colegios verá por los colegios con responsabilidad me parece que es súper acertada pues no hay un nivel de contagio amplio creo que es mínimo eh lo repito siempre lo repetiré cada vez que venga la tertulia cuando ha habido un espacio escénico cuando ha habido un concierto cuando ha habido un un acto con responsabilidad no hay contagio los contagios donde está la irresponsabilidad ciudadana es la irresponsabilidad del que no avisa cuando está delante de un positivo es la irresponsabilidad del que se hace fiestas privadas es la irresponsabilidad del que no toma la medida suficiente y eso hay que atajarlo y atajarlo desde la desde la el órgano competente y creo creo que aquí eh se está echando balones fuera por parte de el el estado en su momento el gobierno tomó unas medidas repito un un confinamiento durísimo pero creo que tuvo una 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 unos resultados y ahora pues eh tú no te dejo a ti eh lo que tú decidas no lo que las comunidades querían tomar eh las competencias ahora ya que parece que tienen que tomar las competencias de decisiones pues bueno que a ver si el gobierno que tiene que tomarlas o sea eh y y y creo que vamos abocado a a porque de verdad antes no lo veíamos cerca pero ya está hablando de Úbeda Úbeda en una ciudad que teóricamente bueno estamos tranquilos porque no no ahora ya el que no es un vecino el que no es un amigo el que no es un compañero que está en cuarentena que ha dado positivo y y y creo que no nos estamos tomando eh esta pandemia después de repito la experiencia que hemos tenido durante la primera ola la primera ola en la segunda se están disparando los datos de una manera y creo que no nos estamos tomando en serio eh lo que puede venir efectivamente si hay un confinamiento como se toman medidas drásticas hay un perjuicio económico indudablemente que va a ser muy difícil salir pero ya tenemos que valorar que queremos si si que la pandemia siga adelante o que la economía funcione creo que a la vez eh es muy complicado compaginarlo va a ser muy difícil eso es lo duro porque decíamos porque si otras comunidades autónomas han tomado decisiones ya en los últimos días no lo ha hecho eh el gobierno de la Junta de Andalucía que emplazaba eh esta decisión a la jornada del miércoles se va a reunir nuevamente pues un consejo de alertas sanitarias de emergencias sanitarias donde hay expertos y estos van de alguna manera a aconsejar a sugerir la adopción de medidas casi con toda seguridad porque se han disparado las cifras José Ramón tú eres una persona como los que estamos aquí eh que demuestras tu apuesta permanente porque es tu forma de ser eh tienes eh capacidad relacional por por la celebración eres promotor de ello formas partes de colectivos y asociaciones la realización de actividades culturales a pesar de la pandemia se han mantenido como bien subrayaba Antonio hace un instante tú has participado en ellas eh te gusta como el resto confraternizar salir con los amigos eh en fin eh disfrutar de buenos templos de la gastronomía hay gente que me dice incluso sanitarios después de pegarme 24 48 horas trabajando sin parar salgo fuera el día del pilar en Úbeda me paso por el real paso por el paseo mercado y digo que barbaridad eh digo que barbaridad como está esto no pues sí estamos hablando de como decía Antonio de cierto elemento de responsabilidad aquí y unido a la irresponsabilidad está también el desconcierto la incertidumbre la desorientación que tenemos no una desorientación que también parte un poco por la propia desorientación que nos tramiten nuestros gobernantes ¿no? eh tanto autonómicos como como nacionales eh de invitarnos a irnos de vacaciones al señor presidente del gobierno en el mes de junio hay que anchar a Castilla ¿no? hasta ahora poner un toque un estado de alarma con un toque de queda que ahora el toque de queda a las 48 horas ya no es obligatorio sino que es facultativo de cada comunidad autónoma no, no, es obligatorio hasta el día 9 de noviembre sí, 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 es a partir de la PIOGAM luego ya exactamente las comunidades autónomas pero parece que había 7 u 8 comunidades autónomas de gobiernos de distintos signos que le habían pedido al gobierno central sí, sí toma la decisión de un nuevo estado de alarma que va a ser un poco el paraguas jurídico con el que nosotros vamos a poder tomar medidas si no, no podemos claro, a falta de haberse se ve que no ha habido tiempo de modificar la legislación sanitaria que tenemos actualmente en España pues a falta de eso tocar derechos fundamentales exige o bien ley orgánica o bien un estado de alarma entonces evidentemente el comodín ha tenido que ser estado de alarma para que luego la comunidad autónoma haga de su capa un sallo estoy convencido que la figura del toque de queda aunque a partir del 9 de noviembre sea facultativa la van a aplicar prácticamente yo diría que todas las comunidades autónomas porque la mayoría lo han solicitado lo han solicitado en ese sentido está claro y la verdad que muchos no saben a qué tenerse porque hay un batiburrillo de normativa de desconcierto yo me he preguntado a mi hija hoy papá ¿no hubiese dado todavía reuniones de 6 o de 10? digo, pues francamente es que no lo sé o sea, teóricamente estamos de 10 es cierto que el decreto del domingo ponía reuniones de 6 pero luego dice que ahí trae artículos que son susceptibles de ser modificados por las comunidades autónomas pero si no lo ha modificado la comunidad porque todavía no ha tomado decisiones la norma de rango superior será la que se aplique es la que se mantiene será a partir de mañana que se ha anunciado el presidente Borrero Borilla cuando Andalucía concretará digamos algún aspecto que le faculta ese ese decreto de estado de alarma para mi gusto exagerado hasta el mes de mayo porque yo creo que incluso hay algunos socios del propio gobierno central que yo creo que entender 6 meses bueno que este gobierno a libre albedrío sin un control judicial y parlamentar 8 semanas ha dicho el líder del principal grupo de la oposición y un mes ha dicho dos líneas arrimadas por ejemplo incluso hay socios como el señor Rufián etcétera que también lo ven un poco exagerado para mi gusto yo creo que es cierto que estado de alarma es una norma es un instrumento excepcional como estado de excepción y estado de sitio y hay que aplicarlo excepcionalmente con los controles adecuados yo jurídicamente así lo así lo se habla hasta mayo José Ramón y fíjate el ayuntamiento de Jaén por ejemplo el de Cádiz también ha dicho ya se suspende el carnaval claro ya decir se suspende el carnaval y te lo digo a ti como emérito en la presidencia de la unión de cofrir desde Semana Santa es situarnos de nuevo en el frontispicio de una decisión realmente dedicada muy delicada porque ya habíamos escuchado en los últimos tiempos parece que a distancia desde la propia Junta de Andalucía por su sensibilidad con cualquier expresión de religiosidad popular este gobierno ha marcado ya un antes y un después decía tiene que haber un plan A y un plan B y estamos ya un poco con el plan B porque el plan A de celebrar la semana de pasión como Dios manda en la calle desfiles y tal eso se está poniendo ya complicado de antemano yo creo que no debemos de ojalá me voy a decir me equivoque no debemos de engañarnos con las cosas es decir el señor presidente de la Junta de Andalucía disfrutó mucho viviendo el gran poder en la calle y dijo esto puede ser para los demás igual todo el mundo no va a ser igual ya los propios obispos le dijeron que eso era complicado incluso hace poco la asamblea de obispos del sur de España ya decía que no quieren planes B ni planes C ni planes D que no quieren que algunos saquen de la chistera algunas celebraciones que puedan incluso en algunos casos sean hasta esperpénticas entonces yo creo que el hecho de estos seis meses que espero que no lo sean la circunstancia que tenemos es muy complicado es que hace muy complicado vuelvo a repetirlo que estamos a cinco veces de vista de la Semana Santa si no me equivoco creo que es la última semana de marzo esto va cambiando de día a día pero viendo la evolución de la circunstancia es muy complicado que esa manifestación pública en la calle pues se pueda dar entonces habrá que pensar en la Semana Santa de interior también ocurre que los interiores hay que protegerlos mucho porque los interiores buscamos todos despacio al aire libre pero la procesión al aire libre con la gente que atrae es muy complicado entonces bueno pero Semana Santa tiene que haber yo entiendo que tiene que haber Semana Santa bueno a todos los sitios ¿de qué manera? ahora lo comentamos porque tenemos que ver muchos escenarios futuros José María ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios fíjate que hay mucha gente que ha puesto todos los focos toda la atención el dedo acusador incluso hacia las comunidades universitarias ¿no? y tú que trabajas como responsable de departamento en el campus universitario de Linares de la UJA porque fíjate aquí en Andalucía se ha puesto el foco Granada Sevilla Jaén ciudad universitaria Linares con su campus y con mucha gente que no es universitaria pero bueno tiene casi horario universitario quiero decir hay mucha gente también prejubilada en fin dentro de pólizas todavía de aquel de aquella santana del pasado o sea que uno llega al campo a eso de las 12 del mediodía un miércoles y le da una alegría enorme porque aquello está como parece Úbeda en Carrefour un sábado o sea que quiero decir Linares también después se dijo Córdoba se ha notado eso tú has seguido yendo a trabajar a Linares todos los días y esa especie de confinamiento perimetral en Linares o sea esas pruebas que se hicieron hace unas semanas 1100 pruebas también como en Jaén salen 25 positivos leche y aquel cribado masivo fue ¿cuál es el ambiente que tú has detectado en Linares? Bueno el ambiente ahora mismo es muy triste no se nota ambiente universitario de ninguna de las maneras la biblioteca se ha abierto hace un día nosotros hemos estado trabajando pues online durante la pandemia a partir de junio nos incorporamos pero no hemos abierto al público también hasta hace unos meses un par de meses y a pesar de eso la gente no acude básicamente los los atendemos pues por las vías telemáticas por correo electrónico por teléfono es raro el que se el que se pasa por el campo salvo a dar clase o a biblioteca no se ven esas agrupaciones de estudiantes habituales siempre en un campo el campo está triste no funciona el comedor no funciona la cafetería a partir de noviembre en Jaén van a funcionar en Linares había unos problemillas de tipo administrativo y todavía no no se va a poner en marcha pero el ambiente en general es muy triste la reprografía a medio gas o sea los estudiantes en algunos casos hay grupos muy reducidos y yo por lo menos no me explico por qué sobre todo en titulaciones que tienen un carácter evidentemente práctico pues no no se hacen presencialmente yo creo que se está un poco en algunos casos tomando decisiones un poco sobre la marcha y hay grupos pequeños que encima lo han dividido en dos y encima van un día a clase o dos días a clase o tres días a clase no estoy hablando concretamente de Linares estoy hablando en general de la universidad incluida la safa de aquí de Hueda y otras clases se tratan online incomprensiblemente pues hay alumnos que dicen bueno si es que me he dado lo mismo estar en mi casa que ir allí porque es que damos lo mismo en titulaciones como derecho como las titulaciones de letras son menos complicadas a la hora de hacer las presenciales o virtuales y muchos alumnos aunque pueden ir presencialmente están optando por quedarse en su casa entonces yo creo que en el ámbito universitario aunque en los medios de comunicación estamos asistiendo a la parte más negativa a la parte más un poco más morbosilla del tema viendo incluso a alumnos que se escapan y se suben por las ventanas para entrar en el colegio mayor a las horas etcétera yo creo que en general la comunidad universitaria está siendo bastante responsable de hecho a todos los trabajadores nos han hecho pruebas serológicas no sé si hubo dos o tres casos pero vamos que habían tenido anticuerpo y demás ahora parece que hay algunos estudiantes en Jaén que han dado positivo unos 50 creo que que había pero en general lo que es la universidad de Jaén yo creo que está actuando de forma muy responsable tenemos muy bien organizado todas las enseñanzas y toda la prestación de servicios administrativos de todo tipo y en general también los alumnos están comportándose de forma bastante responsable yo creo que en Jaén la culpa del coronavirus de la expansión del coronavirus no la tiene la universidad de eso estoy completamente no es la universidad estoy completamente seguro también había mucho miedo en el ámbito educativo y fíjate que a pesar de mucha improvisación de mucho nerviosismo tensión toma de decisiones ultimísimas de cambio luego uno ve que creo que era en cuanto a centros no a alumnos no a volumen de población escolar pero sí en cuanto a centros había en el conjunto de Andalucía tan solo un 8% de centros donde se había dado algún caso positivo y luego hemos visto por unidades por ejemplo aquí en Núbeda que bueno se detectó algún caso aislado rápidamente se aisló a todo el aula y luego no ha habido ningún problema porque han vuelto con normalidad tras 10 días parece que en el ámbito educativo pese a los miedos todo ha sido esperemos y confiemos en que algo parecido pueda ocurrir también en el ámbito olivarero que es la la gran angustia que tenemos ahora los alumnos pues bueno lo que hacen fuera del horario de clase y lo que hacen fuera de la instalación universitaria es cosa suya o sea actúan como un ciudadano más pero lo que hay en el ámbito universitario vamos yo por ahora perfecto la universidad de Jaén en ese aspecto nada que reprochar está actuando de forma responsable y por ahora en teoría y el confinamiento perimetral oye has tenido que identificarte no no yo todos los días es increíble la cara de buena persona que tienes porque pasan los controles y como si tal cosa no sé como los piquiquis no han pensado en que como no lo sabemos como correo entre Linares y UV como la película de Kigibu no como mula como una mula hombre yo me he imaginado que que la responsabilidad la han la tenía la policía local y no dan abasto claro y además muy poco control me imagino que han hecho controles aleatorios o como digo yo o sobran entrada y salida a Linares o faltan policía pero personalmente había horarios concretos tú eres una persona muy madrugadora sí yo a las ocho menos cuarto estoy allí ya y bueno a las tres la hora habitual más o menos de salida pues ni a la hora de entrar ni a la de salir he tenido ningún problema claro para entrar entonces yo no he notado ese confinamiento del que se ha hablado no no pero claro estamos hablando ahora Antonio de un confinamiento perimetral o un control restrictivo y claro uno dice Linares que fue situada en el foco la primera en la provincia de Jaén tenemos el caso de un trabajador modélico que va y viene diariamente unos horarios que bueno he dicho yo muy madrugador pero tampoco ocho menos cuarto no es que tampoco esté poniendo las calles de Linares quiero decir y a las tres de la tarde es una hora de salida también normal de gente que trabaja allí en el hospital San Agustín en el propio campus universitario en infinidad de comercios del floreciente comercio de Linares y luego vienen a Úbeda o van a Canena a Ruz y sin embargo si tú no te has encontrado controles es que los controles tampoco se están haciendo yo tengo un compañero en el despacho que va todos los días a Linares a llevar a los niños que tiene el colegio de Linares y bueno su mujer trabaja en Linares y tal y no lo han parado ni un solo día no lo conoce no lo han hecho pues no habrá coincidido ya ya pero parece que la impresión que tenemos por lo que yo contaba ahora hace un momento a José Ramón que tú también lo has vivido en primerísima persona porque si alguna vez esos movimientos sísmicos que de vez en cuando notamos en el triángulo entre Sabiote Torreperogil Úbeda con pequeña expansión hacia Jodar llega a un punto muy elevado en la escala Richter a Antonio García Lorente el techo y su casa no se le cae encima salvo que sea ya a una hora muy avanzada de la madrugada ahora ya sí claro ya hay un toque pero quiere decir Úbeda en general por lo que tú sabes y si no por lo que intuyes está cumpliendo o cuando ves escenarios como el Puente del Pilar donde por fortuna había mucha gente que no era de Úbeda aquí se está cumpliendo uno en el día a día en la domesticidad en la cotidianidad ve demasiados incumplimientos y sobre todo de gente que nos sorprende que no todo es llevar una mascarilla sino muchas más cosas yo lo he dicho antes y voy a repetirme creo que no hemos aprendido de la experiencia de lo que estamos viviendo antes se decía que si el problema era el interior o el exterior yo creo que el problema no es el interior yo creo que se está más seguro en el interior que en el exterior quiero decir y me explico vamos a ver donde se toman medidas como decía José María quiero decir en un campo universitario en un colegio que lo he dicho antes que el colegio no tiene un índice de contagio alto en un bar en un bar o sea tanto que estamos criminalizando a la hostelería quiero decir el nivel de contagio dentro de un bar yo no he oído es que lo he pillado tomando una cerveza quiero decir ¿dónde está el problema? cuando se sale fuera cuando la responsabilidad de un real de un paseo de mercado quiero decir de todo lo que se puede juntar ahí pero donde se toman medidas y hay ventilación al hilo de lo que tú has dicho ahora que tenemos el tema de la campaña de aceituna yo estoy seguro que en la campaña de aceituna en lo que es el tajo en lo que es el trabajo en sí no va a haber un nivel de contagio alto porque se van a tomar medidas porque como te he dicho antes la Junta de Andalucía está tomando medidas porque ya había antes tienes que hacer un plan de contingencia ya había una serie de normas hace un tiempo que habían mandado en el que tú tienes que tomar una serie de medidas y se van a tomar por parte del empresario y por parte del trabajador y estoy seguro que en el tajo como tal con las medidas que se tome no va a haber un nivel de contagio alto el problema es cuando el jornalero se vaya fuera de lo que es el tajo y tenga la responsabilidad de que si ha dado un positivo no lo diga de que si ha estado en contacto con otra persona no lo comunique ahí está el problema pero en donde se toman medidas por eso digo en los interiores en los espacios en un campo de fútbol en una plaza de toros en un bar repito ¿de dónde vienen los contagios? miren de las como antes tú decías no, es que el problema son los universitarios no, porque como ha dicho José María cuando un chaval se salta a la valla para entrar a un colegio mayor sale la noticia pero cuando una persona entra a un hospital a ver a su padre teniendo un positivo ese no tiene la repercusión y decimos hay que ver parece que se criminaliza siempre al joven que lo hace mal al que lo hace mal pero creo que los responsables somos todos el problema es que se salta un poco la norma de seguridad entonces lo repito si hubiera una responsabilidad individual que la hay que la hay porque es verdad que hay muchísima gente que cumple las normas como me decías tú en Núbeda yo creo que en Núbeda se cumplen las normas yo cuando voy a establecimientos cuando voy a un banco cuando voy a un repito a un bar cuando voy a un colegio cuando voy a un hay un nivel de seguridad y de de prevención alto has dicho banco yo veo alguna cola en banco porque claro aquí estamos hablando es fuera del banco pero está la responsabilidad de la persona que está en la cola y que está sin mascarilla hablando del otro o en los colegios en los colegios yo soy padre yo soy padre en el colegio fuera de la calle los padres y las madres en una acumulación tremenda en una calle como puede ser la Trinidad como puede ser Seleciano como puede ser Milagrosa y es fuera del colegio y ahí los padres y las madres solo que tienen que ser responsables de decir oye no vamos a guardar una distancia de seguridad vamos a poner una mascarilla pero claro ese es el problema el problema no es el colegio en sí el problema es el padre la madre o el chaval que sale fuera y se va a montar una fiesta con su amigo o el que repito y creo que se están dando muchísimos casos de eso y apelo por favor a esa responsabilidad del que no avisa que no pasa nada por decir oye mira que yo estoy en contacto con un positivo o que yo soy positivo yo se lo decía a un cliente mira que tengo una empleada que puede ser que dé positivo cierra tío que no pasa nada cierra porque seguramente la gente te va a agradecer más que cierres y que mantenga un protocolo que si estás 3 o 4 días abierto pudiendo estar con un positivo entonces no pasa nada oye he cerrado porque tengo un positivo en mi empresa perfecto si es que no pasa nada si nadie estamos libres de que nos ocurra y cuanto más transparencia es que no cierra sabiendo que puede tener a un positivo en su empresa y se tira 3 días abierto en un local que va gente a abrir ese es el problema pero yo creo que por eso decía que la responsabilidad personal está dejando en muchísimos casos mucho que desear y creo que donde se están tomando medidas el COVID se está frenando donde no se están tomando medidas o la gente es irresponsable y sobre eso hay que atajar lo de hacer controles cuando hay un toque de queda hacer controles cuando hay creo que si hay que mirarlo un poco más porque es verdad que tenemos un número de gente importante en todo el ámbito de la vida que son irresponsables por naturaleza la responsabilidad lo ha dicho muy bien Antonio de en el momento concreto si hay unos síntomas uno piensa voy a perder hoy no voy a hacer caja voy a perder hoy no voy a cobrar el jornal no va a ganar porque si finalmente por ejemplo en su negocio se detecta un caso positivo y se produce el rastreo imaginen la publicidad y la promoción de su firma cuando rastreen a sus clientes a partir por ejemplo de tarjetas bancarias porque han pagado con tarjeta y tal y le llamen y le digan es que había una dependienta un dependiente el propio dueño que estaba allí bueno pues que ha salido positivo o sea es muy importante y también la responsabilidad porque decía Antonio y ahí estamos un poco a media la responsabilidad es del ciudadano que está en la puerta o es que han cambiado un poco ahora los parámetros los protocolos y por tanto también tendrían que ser las propias instituciones los colegios los bancos los que cambiaran porque antes llegabas a un banco y te dejaban entrar a todo el mundo dentro no se veían las colas en la calle ahora el protocolo invita a que no entres a que vayas entrando de uno en uno y eso hace que se formen a determinadas horas y sobre todo cuando llegan estas fechas finales de mes principios de mes en el rastro BBVA una cola impresionante de personas que no están a la distancia de seguridad uno lleva mascarilla otro se la ha quitado porque está fumando como si fumando resulta que no ya no pudiese contagiar las cosas cambian de un día para otro y la responsabilidad sin embargo parece que se diluye a veces incluso en el plano jurídico tú piensas que esto porque es algo que hemos planteado también a juristas a expertos en derecho constitucional esta sucesión de estados de alarma y apelo a tu condición de jurista precisamente todo este tipo de restricciones acaban un poco cambiando el chip de las personas que ya un poco parece que por el mero hecho de respirar delinquen bueno lo que pasa que hemos disfrutado afortunadamente 40 años de democracia magnífica de derechos y libertades que consagra nuestra constitución y hemos disfrutado de derechos fundamentales que la constitución afortunadamente nos consagra y nos protege y cada raíz de esta circunstancia de ese estado de alarma de ese confinamiento inicial que supuso una restrición tremenda de ejercicio de derechos fundamentales dijimos madre mía entonces eso supone como una especie de cataclismo la tierra te tiembla debajo de tus pies y empieza un poco a duer diciendo es que hay circunstancias en las que me pueden limitar me pueden condicionar que ya no es ancha Castilla y esta situación que se va a prolongar desgraciadamente en el tiempo más de lo que pensamos porque todos lo sabemos y he hablado con amigos médicos Tabascaí ya va por una temporada muy importante ¿tú te pondrías la vacuna cuando llegue el primer momento? son cosas que están ahí que todos sabemos que están ahí y yo sé que hay médicos me han dicho a mí que yo no sé por la vacuna el primer día cuando salga el COVID no seamos tontos ni nos engañemos es que es así o sea porque la vacuna no va a llegar no se hace como una rosca de churros unos caracoles los buñoleros no todo tiene un tiempo una eficacia una seguridad y las cosas tienen su tiempo y esto va a durar que depende de nuestra responsabilidad que ocurre que se mezcla lo jurídico lo económico lo moral lo sanitario y claro tenemos un batiburrillo en nuestra cabeza tremendo luego tenemos bueno estamos aquí en un medio de información una batería informativa tremenda estamos a ver cualquier digital cualquier radio cualquier televisión bum 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 y acá está sometido a una presión tremenda que el confinamiento mental hace también que la gente se fije mucho en medios digitales y cuidado porque ahí hay muchísima basura es un vertedero están las medias verdades fake news posverdad claro eso es cuidado ahora por ejemplo el tema este del toque de queda ahora esta delimitación de movilidad la gente esto tiene que asumir me decía hoy tomando un café esta mañana el barista no viene a ir a la calle a las 9 de la noche no viene a estar gente vacía a las calles ¿por qué? porque tenemos que asumir tenemos que digerir esta nueva situación tenemos que digerir en su momento el confinamiento tenemos que digerir estas situaciones que están produciéndose y la gente volverá y se recuperará un poco llegará el fin de semana que va a hacer buen tiempo y se dará su vuelta con seguridad y con responsabilidad como dice Antonio en un lugar un negocio de interior exterior con responsabilidad no hay ningún tipo de problema partiendo de responsabilidad individual y de responsabilidad del empresario en la cultura no ha habido en muchos momentos pasa que luego está esa responsabilidad de las grandes concentraciones efectivamente estamos todos un poco ya no sé vivimos sin vivir en nosotros como decía Santa Teresa y es que es verdad pero hay que seguir viviendo y no hay que tener miedo a vivir hay que vivir con responsabilidad hay que salir hay que entrar con responsabilidad y con sabiendo dónde estamos con quién nos relacionamos con quién podemos o no y sobre todo siendo honrado efectivamente en que si hay una circunstancia que produce de contacto con o de relación con pues decirlo y ser honrado y me entiendo lo que hay que decir como experto en derecho agrario claro cada empresario agrícola decía Antonio estábamos hablando de que ya había unos protocolos previos unos consejos ahora cada empresario tiene una responsabilidad añadida porque es el cumplimiento y la responsabilidad no es suya porque uno antes decía yo los he contratado los tengo dado de alta ya está no el desplazamiento el transporte hasta el tajo hasta la finca en cuántos vehículos con burbujas convivientes o sin que sean convivientes y jugándote un poco el tipo claro entonces ha llegado a la almazara yo el domingo estuve en una junta las almazaras es muy importante estuve en la junta de la cooperativa a la que yo pertenezco en un pueblo de Jaén y se decía normas de protocolo de acceso de fin para el tajo el tema cada uno tenga su propio agua su propia comida el tema de la limpieza de la vara el mantón en fin la toma de temperatura sería el protocolo de prevención es obligatorio el plan de contingencia que se llama hay que duplicarle que está muy encima y claro está el problema yo creo que Luis Antonio quizás los tajos no se preocupan si hay una responsabilidad del encargado de la persona que lleva eso luego está algún responsable que se colará luego está fuera de evidentemente ya los problemas que puedan ocurrir es como el tema del colegio me decía el director del colegio de hija cuando iba a reunión de padres señores que aquí están 5 horas pero 19 están con ustedes es que es así la cuestión hay que ser un poco responsable para que la cosa funcione en el sentido de lo que se están poniendo y en realidad por ejemplo el tema del dispositivo en la estación de autobuses para temporeros y demás sobre el papel pues tiene muy buena pinta la organización que hay y en el sentido de la predisposición que hay para hacer un cierto control al respecto por parte de nuestras autoridades tanto municipales como sanitarias en el sentido creo que bueno que es importante y que esperemos que funcione lo mejor posible siempre partiendo de la responsabilidad por supuesto es muy importante la responsabilidad individual porque fíjate José María cuántos inviernos no nos ha tocado final de otoño hablar aquí en esta misma tertulia en el pasacalles fíjense en qué situación estamos ha empezado la campaña hay mucho jornalero mucho temporero sin tajo sin techo durmiendo fuera Úbeda se ha convertido un poco en modelo porque mientras que algunos las restricciones de aforo en sus albergues correspondientes les suponía tener una cantidad irrisoria que luego pues venía aquí pararse un poco pues tengo 10 plazas y tengo que contratar a 6 personas y algunos ayuntamientos ya han dicho y luego la cofinanciación de la junta me llega tardísimo o sea solución este año no abro Úbeda se echa para adelante aprovecha ese proceso de expropiación de las instalaciones del antiguo servicio Renault en el ferial y dice lo concentro todo allí 80 plazas o sea el albergue más grande de toda la provincia de Jaén que es verdad que eso no elimina todos los riesgos vamos a tener gente que van a venir de tajos de yo que sé de cualquier pueblo de la comarca llegarán aquí porque aquí los van a traer sus empresarios llegarán desde la estación de autobuses diariamente y luego está la responsabilidad individual de cada trabajador y de cada empresario para intentar velar con la toma de temperatura y con alguna cosa más pero también del propio trabajador de cada trabajador de decir tengo unas décimas de fiebre bueno puede ser la gripe común puede ser un constipado cualquiera yo no voy a dejar de trabajar hoy e irte a un albergue o irte a un tajo y compartir un vehículo con más gente y demás esto aunque Úbeda ha dado yo creo que una buena lección no sé qué opináis vosotros dando ese paso como ayuntamiento independientemente del dinero que le llegue de la junta en fin también no podemos olvidar que Úbeda es un lugar que atrae a muchísima gente mucha gente que viene a por la oportunidad de los jornales de la aceituna tenemos una estación de autobuses en un lugar de comunicación estratégico y ahora resulta que también no digo el efecto llamada pero la noticia de que tenemos uno de los albergues más grandes si bueno Úbeda siempre da el primer paso y golpea primero en muchos aspectos no solamente en este y bueno el hecho de tener también una de las comarcas olivareras más grandes de la provincia pues hace que también en este aspecto tampoco seamos unos novatos aprovechando las circunstancias también de la Renault se podría aprovechar también la academia que la tenemos y muerta de risa y otros muchos espacios que se pueden aprovechar si se dejan sí pero no se dejan claro esto que depende del ayuntamiento pues han cogido el toro por los cuernos y me parece una iniciativa magnífica como no puede ser de otra manera de hecho yo pienso que desde las administraciones locales se ha dado una respuesta más que suficiente con las competencias y con los medios que tienen a toda esta pandemia incluso mejor que desde las administraciones más superiores porque coincido con José Ramón lo que dice que estamos los ciudadanos un poco abrumados y un poco confundidos con tanta información con tanto follón de competencia yo he escuchado hoy un chiste que me hacía gracia y decía un niño mamá que ahora vengo vuelvo a casa dice yo que se consulta el BOE o sea ya no sabemos si me cambio de pueblo que medidas hay si me cambio de comunidad si a una hora si solo el fin de semana si los viernes por la noche si los sábados por la mañana entonces eso crea también incertidumbre en la gente pero al mismo tiempo yo creo que no estamos en la misma situación que en la primera ola porque algo digo yo que hemos aprendido y el ser humano tonto no es entonces yo creo que si sabemos compaginarlo y sabemos ser responsables y en uvea lo hemos demostrado a lo largo de estos meses celebrando cantidad de eventos culturales como no se ha celebrado en ningún sitio de la provincia y no ha pasado nada o por lo menos no se ha focalizado ningún problema de ese tipo en esos eventos pues podemos demostrar también que en esta campaña que viene ahora de la aceituna y en la que nos va también la vida porque es uno de nuestros principales medios de subsistencia en esta tierra pues creo que también lo vamos a hacer bien y los empresarios son los principales interesados por supuesto además creo yo que deben ser los que deben coordinar y los que deben un poco guiar a esas personas que vienen de otro sitio y que probablemente vengan también mucho más confundidas todavía que los habitantes que estamos aquí pero al mismo tiempo creo que les va también la vida en ellos en ser responsables e intentar no contagiar y respetar la medida de seguridad para seguir trabajando porque saben que como se contagien y contagien o crean un foco pues es un medio de subsistencia o sea que yo creo que la cosa va a salir bien creo vamos yo que soy demasiado optimista ¿no? Ubeda pionera Ubeda a la vanguardia en políticas de acogimiento ¿qué os parece el titular? Antonio Bueno porque bueno indudablemente se ha dado la circunstancia del tema de los terrenos de la Renault que bueno que al estar ahí pues este año se ha dado esas circunstancias es verdad que Bueno parece que en próximos años van a estar ahí también quiero decir si son del ayuntamiento que otro año atrás pues ha habido lo que ha habido quiero decir y es verdad que es un paso adelante es un paso valiente no podemos negarlo y coincido con José María y lo que he dicho antes si en el momento que se tomen las medidas oportunas y con responsabilidad entiendo que no va a haber ningún problema y los primeros interesados como hemos dicho aquí antes son tanto los trabajadores que vengan de fuera porque es verdad porque es que si hay un contagio si hay un positivo si se cierra un tajo pues es tiempo que no va a trabajar entonces el empresario y pues el empresario yo he hablado ya con muchos empresarios entonces pues ellos mismos van a tomar medidas aparte de las que se puedan tomar van a tomar medidas de burbujas de gente que van a ir siempre al mismo coche de un tajo muy definido de tú vas a dedicarte a esto siempre y tú siempre con esto y quiero decir ya ellos mismos se van a auto imponer ciertas medidas que aunque ya estén puestas ¿por qué? porque son los primeros interesados en que se pueda recoger una campaña que parece que va a ser buena en la que funcione todo porque es verdad como decía José María es que vivimos de esto y una mala campaña o una buena campaña y ya no te digo en las circunstancias en las que estamos pues condiciona el año en nuestra ciudad entonces si venimos donde venimos que es verdad que ya no se puede apretar más o estrujar más pues si encima la campaña no la hacemos con cierta responsabilidad y la sacamos adelante de la mejor manera posible esto de aquí no nos salva ni Dios entonces es verdad que coincido con ellos con el tema de este batiburrillo que tenemos de que si a una hora otra hora tal y me encontraba a una persona mayor me decía el toque de queda ¿qué problema hay el toque de queda de 11 a 6 de la mañana? y dice ¿pero qué hace una persona a partir de las 11 fuera de su casa? nada bueno entonces es verdad y si el toque de queda aquí el toque de queda allá entonces yo creo que habría que definir por quien sea unas medidas claras concisas porque también hablamos de la irresponsabilidad de la gente pero también hay una desinformación y hay gente que a lo mejor hace cosas porque no sabe que la está haciendo mal porque no sabe si esa hora está o no está quiero decir si es verdad nosotros que teóricamente si tú sabes que has estado en contacto con un positivo que ya te ha dicho por prueba test de antígeno o por PCR soy positivo me voy a mi casa y tú has estado menos en contacto tú deberías ya en ese momento decir oye yo los 10 días también te quiero lo he dicho antes eso está clarísimo pero es verdad que hay una desinformación un tal cúmulo de medidas de normas cuando entran cuando no entran esta de loca la anterior esta no sé porque esta lo dice este pero a partir de tal fecha la gente es verdad que está un poco mucho confundida entonces yo creo que había que aclarar oye un toque de queda hay una medida y que sean claras concisas y para todos pero no que aquí que en esta comunidad que en la otra comunidad que si el estado lo que he dicho antes porque nadie quiere coger el toro por los cuernos porque el estado dice bueno yo lo dejo malo de las comunidades y ahora las comunidades que fíjate que comunidades le han pedido al gobierno el estado de alarma todas las que teóricamente gobiernan con él ¿para qué? pues yo entiendo que para que él se vea la ha pedido Murcia también pero se me evoca decir que me lo han pedido las comunidades y como me lo han pedido lo no y ahora las comunidades que dicen bueno bueno sí sí la competencia es mía pero por favor las normas es un poco el eso el COVID nos está llamando la puerta lo decía ahí fuera hace un momento el COVID nos está llamando la puerta y no hay nadie que abra la puerta a ver qué pasa quiero decir abrir la puerta y decir venga vamos a coger el tema por ahí no tus competencias mis competencias yo tú te quedarías más con el mando único yo me quedaría con una decisión clara concisa mando único y decir oye estas son las normas que van a regirse y se va a regir un toque de queda en toda España y se va a regir una norma para tal y se va a regir un cierre perimetral pero no la comunidad de Andalucía porque es que eso lo que hace es confundir y en Jaén hay una norma y si me salgo de Jaén y de Granada hay otra y si de Andalucía ya no te digo nada ahora me cierran Andalucía pero puedo salir lo que hablábamos antes lo que pasa es que claro si tú quieres conciliar como decías al principio la gestión de esta pandemia con la recuperación dentro de una recesión económica de la economía pues claro no puedes poner el mismo saco a la provincia de Huelva y a la provincia de Málaga o a la provincia de Granada y a la provincia de Jaén aunque nos hayamos parecido mucho pero en fin todo el área metropolitana y Granada por su centralización en torno a la capital no es lo mismo que aquí en Jaén en la provincia de Jaén que se muerde la cola entonces si no podemos hacerlo porque teóricamente cada uno tiene su idiosincrasia pero luego la norma que tomamos yo creo que y partimos un poco de la desinformación yo creo que había que tener unas medidas claras concisas que la gente lo tenga claro y sobre todo lo voy a repetir todo el rato que estemos aquí la responsabilidad individual de cada uno me parece fundamental hablábamos del modelo de Úbeda en todo esto ya han hablado José María también Antonio el modelo de Úbeda en esta tesitura tanto por el plan de emergencia municipal y las medidas que se están adoptando como esa respuesta ya esa idea esa lucecita que se enciende tenemos ya la infraestructura acabamos de hacernos cargo de ella tomar posesión que sea el servicio de Renault si yo entre parte si diría lo mismo que se hace economía de guerra que los hospitales casi atienden como en tiempos de guerra es que hacemos legislación de guerra también estamos tapando permanentemente las vías de agua cada semana cada semana la Junta de Andalucía la de Galicia o la de Canarias y eso es una locura absoluta y vamos un poco ahí a remol en Canarias no hay estado de agua porque acababa de recuperarse determinados países ya permitían Alemania Gran Bretaña que sus ciudadanos pudieran viajar y disfrutar del clima y de una buena estancia vacacional allí y decían oye ahora como le vamos a cortar a Canarias si tienen además una tasa de contagios infinitamente inferior a la que tenemos en la península pues yo si me he hecho un paréntesis al respecto con el tema de la ciudad solidaria lo viene siendo de hace muchísimo tiempo es decir hubiera siempre cogido muy bien al inmigrante que ha sido ejemplar a niveles de autoridades municipales y a niveles de ONG ese comedor de Cáritas esa labor de la cofradía entonces creo que el paso adelante creo que es importante sabes que la duda de un dirigente de Cofrade en esa reunión de emergencia cuando se dijo Cáritas puede estar allí que decían que comedor aquí tal y como estaba no allí se van a concentrar no el albergue este con unas 20 plazas del ayuntamiento y el otro no 80 plazas y hubo un dirigente que dijo oye la leche y las magdalenas vamos a poder seguir repartiéndolas pues mira yo francamente no sé si eso es el verídico como decía Paco Gandía el verídico no a mí me han dicho que el verídico que alguien dijo a mí me preocupa saber si la leche y las magdalenas se pueden repartir yo creo que uno tiene que saber que la legislación sanitaria y las condiciones de salud impiden que se pueda dar con la mano un vaso de leche o una magdalena eso creo que es de primero de pandemia yo creo que lo que tenía que decir o que tenía que decir las ONG de UBEDA este año con estas circunstancias es decir ¿qué podemos hacer? usted autoridad sanitaria usted autoridad municipal me dice que puedo hacer y ahí estamos porque las ONG siempre han estado ahí ¿me entienden? en ese aspecto yo lo resalto y además me parece muy bien la labor me parece estupendamente que el plan de emergencia municipal se reúna ya semanalmente y creo que está haciendo esfuerzo importante de desinfección en control y creo que a veces como dice José María el ayuntamiento está dando muy bien la cara dentro de sus limitadas competencias dependiendo de la Junta y dependiendo del gobierno central pero en el sentido de la sociedad solidaria yo lo he vivido en mis carnes en mi año en el mundo cofrade y sé que siguen haciéndolo y sé que si no se puede hacer lo que vienen haciendo de aquí que hay para atrás simplemente hay que ponerse a disposición de que hay un capital humano muy importante y ya sabrá distribuirse por la administración sanitaria y por la administración municipal lo que puedan hacer y si se puede hacer menos pues se hace menos se puede hacer más se puede hacer más se puede hacer muchas cosas y se puede ayudar de muchas maneras por acción y hasta por omisión y lo hemos dicho al principio pero ya finalizamos estamos en el último minuto lo hemos incorporado a la presentación también se ha marcado un protocolo un plan para las visitas al cementerio de San Ginés como ocurre en todos los municipios porque fíjate que en las zonas donde hay nuevos nichos es donde más gente se aglomera y obviamente eso tenía que controlarse un poco a partir de lo que hay cuando no hay algo regulado José María del sentido común efectivamente el sentido común es lo que debe regirnos pero para mucho tiempo en adelante y desde luego la aglomeración es cero como digo yo vamos a los conciertos en plas se han acabado las grandes concentraciones eso a mí nunca me han gustado de hecho o sea que en ese aspecto yo estoy encantado con esta nueva situación porque a mí las aglomeraciones no me gustan pero bueno que entiendo que a veces nuestra economía está montada para eso y mucha gente vive de eso entonces son necesarias pero en un tiempo nos tenemos que olvidar de ellas no nos concentremos de forma innecesaria disfrutemos eso sí de este puente de todos los santos visitemos también a nuestros seres queridos desaparecidos por cierto dato de floristero de primerísima mano se venden muchas más flores de plástico en pandemia y se han plantado la mitad de flores venderemos la mitad de flores que el año pasado que cuando no teníamos pandemia en fin disfruten de lo que puedan y sobre todo sean muy muy prudentes esta batalla la vamos a ganar adiós ¡Gracias! Gracias.